que pasó con cefian ayer por la noche algunas personas de play y pc tenían la opción de descargarse el juego si lo ha visto yo ha sido de ella pero no se puede jugar aún así está cerrado los servidores tío eso es una buena señal porque como sabéis el más ruby el que lleva el cargo este de ubisoft el típico que no da información de lo que va a hacer vale el típico que da información cuando ya tiene la cosa preparada asegurada para poder hacerla entonces pues ayer o antes de ayer vale estaban aparecen tocando los servidores del ubisoft y de electo para implementar el juego porque tiene toda la pinta en ubisoft ya te están dando los requisitos exactos para jugarlo en pc y eso ya parece el texto 5 también que ya se puede descargar por cierto y entonces pues yo creo que eso son las versiones actualizadas para el juego ya es una buena señal la verdad eso es una buena señal del que el juego ya lo tienen ahí ya preparado y todo eso ahora mi duda es porque supuestamente vamos a tener una beta este final del mes o sea para lo que queda para la semana que viene vamos a tener beta o directamente van a sacar el juego ya directamente está ahí como está la cosa porque es lo que digo las cosas ya la tienen la trinta y vale y lo de la descarga fue un fallo que tuvieron interno de los servidores cuando están implementando esas cosas se dieron cuenta y ya pues lo parchearon por decirlo así la pala no sé si la pareja correcta y todo pero tú indica que el juego ya lo tienen preparado y es como digo más ruby no es típico que de información estamos haciendo esto esto vale es típico que hasta que no tiene algo asegurado no te dice la información y es que lo de ayer no sé no sirvió ningún tipo de información y es como eso que está o sea tanto la web el juego actualizado porque eso lo que han hecho porque estaban utilizando los juegos lo que sea en los requisitos todo indica que sí que juego pinta de que va a salir directamente para mes que viene seguramente o sea si no sale ya pronto a mes que viene yo jugaría que el juego ya lo tenemos ya preparado el caso es o la vez a ver qué va a pasar con la meta si realmente vamos a tener una beta o o directamente ya se caerá en el juego yo creo que yo creo que de momento no creo que en esta semana este fin de semana porque lo normal sería que hiciesen publicidad entonces si lo saca este fin de semana dejaré muy poco más gente para la publicidad ya sea el juego de lanzamiento la beta entonces si sacan la beta final de esta semana o sea de este mes pronto ya deberíamos de ver la publicidad del juego la puntilla de la beta y eso y del juego y bueno por mi opinión el tema de publicidad vale yo creo que ese juego ya no necesita publicidad ninguna tío no necesita ya publicidad porque ya todo el mundo está atento está todo el mundo siempre día a ver que hay algo de información del deck de falla que hay de cosas nuevas y hay filtrar algo ya que no es un juego que la gente digamos que se esté olvidando para que tú tenga que hacer publicidad hombre no es mal que te anuncio cuando va a salir la beta o el juego no pero lo que la publicidad yo creo que ese juego ya no necesita publicidad porque ya todo el mundo entre los vídeos que hace algunos te dando alguna información opiniones cosas de ese más la gente que lo está deseando gente como nosotros mismos que está atento de cualquier cosa de falla yo tengo que ese juego lo que es publicidad no necesitaría apenas mucha simplemente porque anunciarse que día sacan la beta o el juego del lanzamiento y pero lo que la publicidad el juego que ya está teniendo bastante publicidad de poca a poca es como está pasando con salen y el 2 el salen y el 2 yo te digo que ese juego no necesita publicidad que este juego decirme quién no está habiendo de salen y quién está esperando salen y quién no está preguntando por salen y así me entendéis y el juego de salen y todo es que no no está siendo ni ni información ni nada con respecto de un juego que como digo tampoco va a necesitar mucha mucha publicidad es un poco que todo el mundo está atento y que está siguiendo día tras día yo soy el primero y